La cuerda se vuelve a tensar, investido como ángel y demonio. Al mismo tiempo, por sus allegados y por la prensa rosa, Iñaki Urdangarín sigue alimentando las suspicacias en torno a su relación con la familia real y, más precisamente, con la infanta Cristina, con la que todavía no se divorció pero parece ir marcándole el camino ante cada paso. Este pasado fin de semana, Iñaki Urdangarín no tuvo mejor idea que viajar a Mallorca junto a su novia, Ainhoa Armentia, para disfrutar de unos días al sol y en un lujoso hotel cinco estrellas. Todo esto sin importarle lo que piense la hermana del rey Felipe, su todavía esposa. Lo que llama poderosamente la atención es que el ex duque de Palma, una vez más, eligió un destino habitual de la familia real y en una fecha casi marcada en el calendario, Semana Santa. No resulta casual entonces, que Iñaki Urdangarín se haya alojado, siempre con Ainhoa Armentia, a tan solo diez minutos de Marivent, la residencia en la que suelen pasar estos días la reina Sofía y en donde supo pasar largas estadías junto a la Iñaki. En Mallorca, Iñaki Urdangarín y el rey Felipe no se cruzaron de casualidad, ya que recorrieron zonas similares, aunque el vitoriano abandonó la isla antes del aterrizaje del monarca. Casi como marcando territorio, en febrero, Iñaki Urdangarín había hecho algo similar al visitar el centro de esquí de Baqueira, horas antes de que llegara el rey Felipe, para esquiar unos días junto a un grupo de amigos. El que se mostró molesto con la actitud del exjugador de balonmano fue Joaquín Prat, conductor de Ya es mediodía, Telecinco, que se despachó con un análisis bastante crítico. Es una provocación en toda regla. Después del caso Noos y todo el jaleo que supuso para Iñaki Urdangarín esas contrataciones del gobierno balear. ¿Qué pinta Iñaki Urdangarín en plena Semana Santa, sabiendo que es el lugar preferido de la reina Sofía? No hay otro sitio.